Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Junior Muñiz. Esto es lo último en cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados prometieron hoy castigar a Rusia con duras sanciones después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania el jueves en un ataque masivo por tierra, mar y aire, el más grande de un estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las capitales occidentales introdujeron una ronda inicial de sanciones después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera el lunes los riesgos separatistas en el este de Ucrania, aunque prometió intensificar las medidas tras los últimos acontecimientos. El primer ministro británico, Boris Johnson, dio a conocer un paquete de sanciones severas contra Rusia dirigida a los bancos, miembros del circuito más cercano del presidente Vladimir Putin y los extremadamente ricos que disfrutan del estilo de vida londinense de alto nivel. Gran Bretaña excluirá a los bancos rusos de los mercados de libras esterlinas y de los pagos de compensación. Y por su parte, Washington estará tomando medidas similares con el dólar, dijo Johnson en el día de hoy. Y agregó que la mitad del comercio de Rusia se realiza actualmente en dólares estadounidenses y en libras esterlinas. En el paquete de sanciones de 10 puntos, el gobierno británico dijo que congelaría los activos de algunos de los principales bancos rusos, incluyendo el estatal BTV, su segundo banco más grande, y evitaría que las principales empresas rusas recauden fondos en Bretaña. Las últimas medidas pronunciadas siguen a la sanción de cinco prestamistas más pequeños a principios de semana. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó esta tarde que la muerte, ya se ha suscitado la muerte de 137 soldados ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra su país. Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros líderes héroes, nuestros ciudadanos, 10 de ellos oficiales, 316 resultaron heridos, dijo Volodymyr, dijo el mandatario, en una nueva alocución a toda la nación. Hoy Rusia atacó a todo el territorio de Ucrania y hoy nuestros defensores han hecho mucho, dijo. El enemigo ataca no solo a las instalaciones militares, como afirma, sino también a civiles, mata a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado, recalcó el presidente ucraniano. Zelensky también desmintió el que hubiera abandonado Kiev. Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania, recalcó. Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo, mi familia el segundo, quieren destruir a Ucrania políticamente al destruir al jefe de estado, afirmó. Dijo también, disponer de los datos sobre grupos de sabotaje enviados por Rusia a la capital Kiev. Lo más importante que ha ocurrido a esta hora, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M AutoCelvis, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco, 787-987-888. El desvío número dos, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número uno, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles Yauco, 913-0000.